Lamenta diputado local que no hayan sido aseguradas las más de 65 mil vacunas y espera que la Secretaría de Salud finque las responsabilidades correspondientes. Hay irregularidades, se debe de sancionar y se debe poner la demanda correspondiente a los responsables de esa irregularidad basándonos en los dictámenes técnicos que debe tener la Secretaría. Asimismo destacó que es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar el abasto de vacunas considerando que el sábado inicia la primera semana binacional de vacunación. La institución deberá garantizar que tengamos el abasto suficiente de los biológicos para vacunar a todos los niños y a todas las personas que requieran los tipos de vacunas que se caducaron. Y más considerando que aquí el sábado empieza la primera semana binacional de salud. Para Notivisión, Claudia Martín.